La antigua comisaria de la Gaviria podría convertirse en un hotel, así lo ha confirmado esta mañana el portavoz del Gobierno y delegado de hábitat urbano en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, frente a la propuesta de la anterior edil que pretendía reservar esta zona para uso comercial, el actual equipo de Gobierno tiene otras prioridades. Se ha anunciado esta mañana tras la Junta de Gobierno, Muñoz asegura que la intención es la de crear un complejo hotelero antes que una gran superficie. Dicen que no habrá una nueva recalificación de la Gaviria para volver a su antiguo uso. Buenas tardes, es 11 de septiembre y ese posible hotel que pretende construir el Ayuntamiento en la Plaza de la Gaviria se ha convertido en la noticia más destacada en el día de hoy, pero tenemos más actualidad, como siempre, que le adelantamos en titulares, porque la Junta de Gobierno de Sevilla ha aprobado una convocatoria de subvenciones para proyectos de acción social que cubran necesidades alimentarias desarrollados por Catrin y Comisioneros Sociales por un importe total de 665.000 euros que van a ser seleccionados por concurrencia competitiva, modificando el sistema de subvenciones dominativas que realizaba el equipo de Juan Ignacio Foiro. Por otro lado, el presidente del PP, Juan Bueno y el portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Foiro ha reclamado a la Junta que demuestre su compromiso con Sevilla y lo plasme en los presupuestos. Es un asunto ante que el exalcalde y falencio se ha dirigido, además, directamente al actual primer edil a Juan Espadas, a quien ha pedido que deje de estar al servicio de la Junta. Y un elenco formado por artistas de la talla de Diego Amador, Tomasito, SFDK, Juan Reina, Alcanico de Jerez, Carmelilla Montoya, La Farruca, Segundo Falcón, Kiko Veneno, Pájaro, Esperanza Fernández, José Valencia, se van a dar cita mañana para homenajear a Raimundo Amador. Enseguida les daremos las claves. Antes de comenzar a relatarles toda la información que tenemos en el día de hoy, comenzamos por escuchar la opinión de la calle. Lo que sí es cierto es que todos los días, en el quinto centenario, horas punta, se forman unos atascos de miedo. Y bueno, en sitios puntuales en la ciudad de Sevilla, pues sí, en la zona de la barqueta, también hora punta, lo normal en ciudades. Sería positivo que arreglaran las aceras, porque toda la zona esta de Santa Clara es que te matas, y están muy levantadas todas las aceras y los baches y todo. Entonces, eso es lo que veo yo en general negativo en toda Sevilla. Habrá barrios que estén como es el centro más cuidado, que es lo único que está cuidado para los turistas, pero los que vivimos aquí, que solo que pagamos los impuestos, hay malo, malo. Pienso que está todo bien, un poco menos de calor, pero bien todo. Que es preciosa y da gusto pasearse, y en todo sitio que se va bonito, la gente muy simpática. Y todo es muy bonito, Sevilla, la alegría del sol, la alegría de todo. Sevilla, que quiere que nada más con el nombre, muy bonito todavía. Yo lo veo todo más o menos dentro de cómo puede ser una ciudad, que hay muchas cosas que se pueden mejorar, por supuesto. Por supuesto, por ejemplo, las aceras que están con los árboles, las aceras levantadas. Y bueno, un poquito más podados los árboles, que deja mucho que desear también eso. Los árboles no vienen mucho por aquí, pasa también eso en muchos sitios, pero bueno, serán una de las cosas que no lo hacen normalmente todos los años, y es una de las cosas que deberían de hacerla. Hoy es viernes y esta mañana ha habido Junta Local de Gobierno. El Ayuntamiento ha aprobado destinar más de 600.000 euros para comedores sociales y también para catering. Se trata de sustituir un equipo de trabajo distinto y una metodología muy diferente al área de servicios sociales de Eraela de Zoido. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una convocatoria de subvenciones para proyectos de acción social que cubran necesidades alimentarias, desarrollados por caterings y comedores sociales por importe de 665.000 euros y que serán seleccionados por concurrencia competitiva, modificando el sistema de subvenciones nominativas que realizaba el Gobierno de Juan Ignacio Zoido. Mejoramos la gestión, la hacemos más eficiente, la hacemos más cómoda para las entidades que no solo ya recibirán un 75% adelantado y ellos tienen que financiar el 25% restante que luego cobran con bastante dificultad, sino que además conseguiremos, desde un punto de vista, creemos que de acceso a todo lo que podamos financiar con dinero público en esta línea tan importante como los comedores y los caterings sociales, que las cantidades y los programas sean evaluados desde un punto de vista meramente técnico y profesional por los técnicos de la delegación. Esta única línea sustituye a ocho convenios nominativos que existían por valor de 615.000 euros, por lo que se produce un incremento de 50.000 euros en los fondos destinados a las citadas entidades. Así se destinarán 425.000 euros a comedores y 240.000 euros a catering, teniendo en cuenta que actualmente se reparten entre 900 y 1.000 comidas diarias, es decir, 360.000 al año. Que sustituyen ocho convenios nominativos que tenemos actualmente en la ciudad con diferentes entidades, que suman un total de 615.000 euros. Y esta convocatoria se eleva a 665.000, puesto que le hemos incrementado 50.000 euros más a la cantidad que hasta ahora la ciudad dedica a ayuda a los comedores sociales. El delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores, ha explicado que cada entidad podrá presentar un solo proyecto, que se subvencionará con un máximo de 120.000 euros y serán seleccionados de acuerdo a criterios técnicos. Explica que el sistema empleado ahora acarrea problemas serios de justificación y que el nuevo modelo será más eficiente. Y la Fundación Cobre las Cruces, que actúa en el entorno de los términos municipales de Gerena, Guillena, Lalgaba y de Salteras, ha realizado esta mañana un balance de su actividad. Dicen que han invertido más de 4.500.000 euros en un total de 300 iniciativas. La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Sevilla ha celebrado su primera sesión después del cambio de gobierno y lo ha hecho con cambios considerables. A partir de ahora hará actuaciones tutelas sobre las operaciones urbanísticas que afectan al patrimonio histórico de Sevilla y se reúne cada 15 días. El objetivo es el de detectar irregularidades urbanísticas en procesos de construcción y edificación y al análisis previo de proyectos sobre los que se ha solicitado licencia urbanística que puedan suponer una afección directa sobre elementos y monumentos considerados patrimonio artístico. Es una comisión interdisciplinar donde participan otras administraciones la universidad, representantes del Consejo Económico y Social, representantes del Colegio de Arquitectos, de geógrafos, de aparejadores y lo que vela, por así decirlo, es por el respeto, es una comisión que vela porque las licencias de obra en definitiva que se puedan desarrollar en nuestra ciudad pues que tengan garantizada el respeto al patrimonio. La comisión de patrimonio está constituida por una amplia y variada representación de las administraciones local y autonómica, así como de instituciones, entidades y organizaciones de carácter local con competencias relacionadas directamente en esta materia. Según detalla esta nutrida representación de las principales instituciones y organismos sustanciados en la defensa y protección del patrimonio histórico recaen profesionales de reconocido prestigio y con una dilatada trayectoria en el desarrollo de este tipo de competencias. A mí me gustaría que esta fuera una comisión viva y que no solamente analizara los expedientes sino que sirviera también como un punto de encuentro, un punto de reflexión sobre un tema controvertido siempre que es el patrimonio en nuestra ciudad. En su primera reunión se han sometido a la consideración de la Comisión Local de Patrimonio Histórico 37 expedientes de servicio de licencias y disciplina urbanística, 7 expedientes del servicio de conservación de la edificación y un expediente del servicio de proyecto y obras de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. Veamos esa información en la que se refería en lugar del aniversario de la Fundación de Cobras de las Cruces, ese primero Consejo de Gobierno en el que se ha aplicado esa nueva formación del patrimonio histórico del equipo de gobierno. Ahora sí, se van a quedar con ese balance que ha hecho esta mañana la Fundación Cobre las Cruces. El director gerente de la Fundación, Juan Román, ha presentado esta mañana el balance de los cinco años de vida de la institución en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla en el que han participado el presidente de la Fundación Cámara, Francisco Herrero, y el gerente de la Asociación de Fundaciones de Andalucía, Juan Luis Muñoz Escasi. Se han destinado cuatro millones y medio de euros a cerca de 300 actividades, tanto propias como en colaboración con otras instituciones regionales, provinciales y locales. Cifras que ponen de manifiesto que se está cumpliendo con el objetivo principal de esta fundación, generar un mayor valor social en su entorno, especialmente en los municipios de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba sobre los que se asienta el complejo industrial. Desde su nacimiento, más de 20.000 personas han participado o se han beneficiado de sus iniciativas. La razón de ser de la Fundación, como dice su eslogan, Comprometidos con nuestro entorno, responde a un principio fundamental, ser un miembro más de la comunidad y mejorar la calidad de vida de las personas que la integran. En este sentido, su actividad se concreta en dos líneas de actuación, colaboraciones con otras entidades y proyectos propios. Y cambiamos de asunto porque esta misma mañana en el Teatro López de Vega se ha abierto la inauguración de un nuevo curso académico de la Universidad Loyola de Andalucía. La institución cuenta ya con más de 10 grados, más de 10 másteres y este año se han matriculado más de 650 nuevos alumnos. La Universidad Loyola de Andalucía ha inaugurado este viernes su curso académico con la presentación de la memoria académica y una lección inaugural del profesor y catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire sobre la libertad de expresión y el discurso del odio. En el acto, el rector Gabriel Pérez ha asegurado que la oferta académica está más que consolidada por parte de la institución, en la que se cuenta ya con una decena de grados, seis dobles grados y una docena de másters con 650 alumnos nuevos, el doble que el primer año, a lo que se une una presencia de un alto ratio de personal docente acreditado y la internacionalización y calidad de las propuestas de investigación. La Universidad Loyola Andalucía es una universidad viva y el curso que inauguramos será un curso mucho más intenso para la institución de lo que lo fueron los primeros dos años, por la sencilla razón de que son muchas más las personas que encarnan la universidad y fructifican los proyectos que iniciamos en los dos años anteriores. El pasado año, según ha indicado en la presentación de la memoria el secretario general Pedro Pablo Pérez, ya se aprobaron los nuevos grados de Ingeniería Industrial y Criminología, así como el nuevo máster en Asesoría Jurídica de Empresas. Y es que el hoyo de la Andalucía no es ya un proyecto, sino en tiempo récord una universidad con todas las de la ley y con sus derechos y obligaciones ha manifestado Pérez Alcalá, que ha afirmado que el catálogo de títulos de grado quedaría completo en los cuatro primeros años de vida de la sede, en la que por otra parte se ha decidido no aplicar el sistema 3 más 2, tres años de grado y dos de máster, al entender que una mejor formación precisa de un mínimo de cuatro años de grado. Cambiamos de nuevo de asunto para contarles que la Fundación de la ONCE dedica el cupón de este fin de semana y también del próximo domingo día 20 de septiembre a la Legión por los 95 años de servicio a la sociedad española. El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado esta mañana la imagen del cupón al Teniente General jefe de la Fuerza Terrestre Francisco Javier Varela en la sede de Capitanía General en un acto en el que han estado presentes el subdelegado territorial de la ONCE José Antonio Toledo, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE Isabel Viruet y los directores de la ONCE en Málaga José Miguel Luque, Cádiz Alberto Ríos y Granada Alberto Morillas, Cristóbal Martínez, han recordado el dolor que produce la actual crisis de los refugiados para reivindicar el valor y el coraje de la Legión y sus misiones humanitarias. Allí donde el horror y la guerra y el sufrimiento de la población civil se ha cebado con los más débiles ha intervenido en la Legión según la ONCE y según apuntaba el delegado. Y luego vamos a hablarles de otros asuntos porque esta misma mañana se ha clausurado el Consejo de Portavoces del Partido Popular en Sevilla. En él, tanto el presidente como el que fuera alcalde de Sevilla hasta hace unos escasos meses han vuelto a exigir explicaciones a la Junta de Andalucía y les han exigido también que se hagan unos presupuestos próximos para el próximo ejercicio de 2016 rigurosos con la provincia de Sevilla. El presidente del PP Juan Bueno y el portavoz del grupo del Ayuntamiento de Sevilla Juan Ignacio Zoido ha reclamado a la Junta que demuestre su compromiso con Sevilla y lo plasme en los presupuestos. Un asunto ante el que el exalcalde hispalense se ha dirigido además directamente al actual primer edil el socialista Juan Espadas a quien ha pedido que deje de estar al servicio de la Junta. Así lo ha manifestado Zoido este viernes en el Consejo Provincial de Portavoces del PP de Sevilla. Le digo al señor Espada ¿por qué usted no se atreve a poner encima de la mesa cuando encargó usted la redacción de esos proyectos que por dos millones de euros usted dice que ha construido ya en Sevilla? Diga ¿qué día ha encargado usted los proyectos? Diga ¿cuándo se han redactado? ¿cuándo ha sacado las obras a concurso? ¿cuándo las has adjudicado? Y después ha empezado ya con las obras. Bueno, ha añadido que el PSOE hace años que se ha olvidado de Sevilla porque Díaz ni provincializa sus cuentas ni las ejecuta ni invierte y lo que es peor ni paga y asegura que llevamos años sin saber en qué se va a gastar el dinero en Sevilla porque Díaz oculta deliberadamente los datos de la provincia para que ni sepamos lo poco que se va a invertir en la provincia y que además no se puede fiscalizar algo que ellos saben hacer muy bien evadir y eludir controles de fiscalización de dinero de todos los sevillanos y andaluces. No solo no se provincializan sus cuentas sino que además se recortan las inversiones y ni siquiera se ejecuta lo que se promete. Como ejemplo y a nivel andaluz solo hay que ver como en 2014 para políticas de empleo y de inserción solo se ejecutó ha dado también la cifra Juan Ignacio solo se ejecutó el 50% de lo que se presupuestó. Es decir se dejaron de ejecutar en políticas de empleo 384 millones de euros. En este marco insiste en que además recortan las inversiones y ni siquiera se ejecuta lo que se promete y pone como ejemplo a nivel andaluz que en 2014 para políticas de empleo y de inserción solo se ejecutó el 50% de lo que se presupuestó mientras que para el presupuesto de la presidencia sí se ejecuta el 99,8% del mismo. Y llega septiembre y la vuelta a la rutina y volvemos a ver un espacio para la universidad permanezcan atentos porque les vamos a contar un proyecto que podría mejorar bastante la calidad de vida de los pacientes con problemas bucales. La Universidad de Sevilla vuelve a liderar un proyecto de investigación y esta vez se trata de una iniciativa que no tiene por qué tardar mucho en estar al alcance del ciudadano y que podría evitar muchos de esos problemas bucales que afecta a la ciudadanía. Favorecer la regeneración de la estructura ósea de la boca mediante la utilización de membranas biodegradables y reabsorbibles. En una sola frase es el resumen de un proyecto en el que se lleva trabajando más de tres años y que lidera el Departamento de Estomatología de la Universidad de Sevilla. Nuestro proyecto de investigación consiste en la creación de unos nuevos materiales reabsorbibles que están modificados en su superficie a nivel atómico con unos óxidos metálicos de silicio o de titanio y sirven para intentar mejorar la regeneración ósea guiada, es decir, la regeneración del hueso. Nuestro proyecto se basa en dos partes, una in vitro con células humanas de octoblastos creadoras de hueso donde se cultivan encima de los materiales para ver en qué membrana o en qué material han crecido mejor y una segunda parte en vivo que es en la cabeza de los conejos de experimentación en los cuales se han hecho unos defectos donde se han puesto las membranas y tras un mes se ha comprobado en qué material ha habido una mejor regeneración ósea. Cuando se produce una lesión en la estructura ósea de la boca la regeneración de los huesos es lenta. La piel, por ejemplo, crece rápidamente y obstaculiza el crecimiento del hueso. Este avance pondría solución a este inconveniente mejorando la calidad de vida de los afectados. El objetivo fundamental o final de esta investigación es generar situaciones o elementos y herramientas que permitan una regeneración ósea más eficaz en los pacientes que lo necesiten. Evidentemente la regeneración ósea no la planteamos de una forma gratuita sino que es un paso necesario para terapéuticas que están relacionadas con la calidad de vida del paciente como la infantología que actualmente está muy en boga o en general cualquier tipo de rehabilitación oral. En ese sentido todos estos pasos cuando se trasladen al aspecto comercial permitirán que los pacientes vayan adquiriendo una mejor calidad de vida porque podrán ser candidatos a estas terapéuticas más avanzadas. Las membranas utilizadas para mejorar la regeneración han sido trabajadas con nuevos materiales materiales que optimizan la funcionalidad de las mismas y que favorecen la consecución del objetivo que se persigue. En este caso las membranas están diseñadas con óxido de silicio y titanio. Y aunque pudiera parecer que hablamos de un futuro muy lejano nada más lejos de la realidad este proyecto auspiciado por la Universidad de Sevilla será toda una realidad antes de lo que pensamos. Digamos que la primera parte de óxido metálico ya estaría la investigación adecuada para pasar a estudios en humanos. Esto depende de que la casa comercial se integre con la patente que tiene la Universidad de Sevilla en el desarrollo comercial de esta membrana. No es un desarrollo muy complejo tecnológicamente pero sí tiene una serie de pasos que al menos entre dos, tres, cuatro años puede ser necesario para poder tener el permiso de comercialización. Además de los científicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla en este trabajo también está participando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Cádiz en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud. Y abrimos ya página cultural para contarles que mañana tiene una cita muy especial para rendirle homenaje al carismático artista Raimundo Amador. El multiconcierto se presentó la semana pasada pero será mañana cuando podamos disfrutar de la música de uno de los artistas más importantes de nuestra tierra. El encuesta formado entre otros por artistas de la talla de Dios Amador Tomasito SFDK Juan Reina o el Canijo de Jerez. Además de toda la familia de Amador mucho más artistas la fiesta la buena música y el reencuentro de muchos con sus ídolos de juventud están asegurados en un evento que va a llenar de alegría y satisfacción a todos los que asistan que sin duda van a ser muchos ya que la organización asegura que la venta de entradas va por muy buen camino habrá que estar atentos para no quedarse sin una localidad. La cita ya lo sabe mañana sábado 12 de septiembre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Pasan 20 minutos de las 8 de la tarde y como siempre llega la información deportiva Antonio Viola ¿qué tal? Hola Chantal ¿qué tal? Buenas tardes una información deportiva que viene evidentemente marcada por lo que va a ocurrir dentro de unos minutos tan solo en el Ciudad de Valencia donde arranca la tercera jornada de la Liga de Fútbol Profesional en primera división y lo hace con un partido que disputa uno de los nuestros el Sevilla de una y Emery se tendrá que enfrentar en casa del Levante en este caso al equipo de Lucas Alcaraz un partido importantísimo y vital para los intereses de un Sevilla que después de dos jornadas tan solo tiene un punto en su casillero ya conocemos el once para este partido Beto será el portero titular definitivamente Coque estará en el lateral Diesto Tremulinas partirá del lateral zurdo centro de la defensa para Andreoli y Colo que se estrena en este caso como titular pareja inédita hasta el momento en Sonsi sigue siendo también otra novedad vuelve al centro del campo como titular después de haber sido expulsado en Málaga junto al polaco Cris Chovia Kakuta se estrena en este caso en la banda derecha Vitolo lo hará partiendo de la banda izquierda y dos puntas algo poco habitual en el estilo de Unai Emery para la delantera Fernando Llorente y Kevin Cameiro un Unai Emery que tiene muy claro que con este 4-4-2 y dentro de las bajas va a tener que rotar futbolistas de cara a la próxima semana día en el que el Sevilla como ya saben se estrena en la Champions para el que sepan también quedan pocas entradas disponibles en el Ramón Sánchez Fijuan un partido que viene marcado por los cambios de Emery y sobre todo por la necesidad de sumar 3 puntos con lo que hay El parón ya es historia y la competición regresa para el Sevilla el equipo de Unai Emery se encuentra ante la necesidad de sumar puntos en la liga hasta la fecha solo ha logrado uno tras empatar con el Málaga y perder contra el Atlético de Madrid Emery contaba con las bajas por lesión de Nico Pareja y Carrizo pero a ellos se le ha sumado a mitad de semana la de Ramí El hecho de que haya unas bajas de futbolistas no nos va a hacer parar tampoco nos va a hacer cambiar en la idea de que cuando tú para querer llegar a un rendimiento máximo necesitas de muchos partidos de entrenamientos a un nivel de intensidad alto con la exposición que puedas tener a lesiones Queda también la duda en la portería del Sevilla además habrá novedades en el centro del campo por la ausencia de Eber Banega el internacional argentino se quedó finalmente fuera de la lista de convocados No ha participado con el grupo en ningún entrenamiento acaba de llegar ahora mismo y el partido del evento requiere de muchísima concentración conocimiento y trabajo que llevamos desarrollado estos días con el grupo entre los elegidos se encuentran mediocentros como en Sonsi que regresa tras cumplir sanción por la tarjeta roja que vio ante el Málaga todo apunta a que Iborra será titular y podría ser su acompañante Krizoviak viene de jugar dos partidos y no sería extraño que tuviese un respiro en vista de lo que viene por delante la posibilidad de que juegue con dos delanteros natos como Llorente y Kevin Gameiro es alta por lo demás habrá que ver si Conoplianca da el salto a la titularidad todo ello ante un Levante que también necesita sumar puntos y que quiere aprovechar el discreto inicio liguero del Sevilla Bueno pues ya lo saben en apenas unos minutos arranca ese partido en el Ciudad de Valencia entre el Levante Unión Deportiva y el Sevilla Fútbol Club con novedades importantes como comentábamos en el once inicial Cambiamos de tercio hablamos también del Real Betis-Bolompié que tiene otro partido complicado mañana en su casa y ante la Real Sociedad equipo de grato recuerdo para Pepe Mel que hace unos meses justo antes de regresar al Real Betis-Bolompié agradecía al conjunto Donostierra su interés para hacerse con su contratación finalmente fue David Moyes elegido y Pepe Mel acabó regresando al Real Betis-Bolompié son imágenes del entrenamiento de esta mañana Joaquín se ha ejercitado con el resto de compañeros Xavi Torres definitivamente será baja para este partido al igual que Didier Digard el futbolista francés tiene una rotura interna en el gemelo pero de Joaquín y de las posibilidades que tiene de jugar mañana en ese partido que les va a enfrentar a la Real ha hablado el propio Pepe Mel en rueda de prensa una vez terminado la sesión de entrenamiento Joaquín es imposible que esté al 100% porque la semana previa a venir a Sevilla no entrenó y desde que está con nosotros ha entrenado más más bien mal que bien por lo tanto es imposible que esté al 100% porque él tiene un problema en la mano se le ha juntado con un problema en la rodilla pero la idea es intentar que Joaquín tenga minutos nos interesa que cuanto antes coja el ritmo mejor todo esto pensando que lo más importante es que el Betis gane a la Real Sociedad pues un Betis que tiene que ganar a la Real Sociedad teniendo en cuenta que también suma un puto en su casillero después de dos jornadas de liga para este partido tampoco va a estar Didier Digard ya lo comentamos tiene una rotura en el gemelo interno de una de sus piernas y por tanto será baja para las próximas tres semanas el francés que el año pasado ya tuvo muchos problemas musculares y por ello tan solo pudo jugar 14 partidos en Francia sigue siendo baja como decíamos al margen del ratito que le vimos en el Bernabéu poco más hemos podido saber de este futbolista que venía para ser titular y del que Pepe Mela ha querido hablar también hoy en la rueda de prensa Sí, seguro seguro no de baja pero no entrenando conmigo seguro él necesita ponerse bien físicamente porque además él es un jugador físico no es Van der Waal él es un jugador físico de choque de contención y si el físico no le responde pues no no es el jugador que hemos firmado Bueno y al margen del tema deportivo ya saben que las últimas horas vienen muy cargadas en la vía en este caso institucional para el Real Betis Balompié que continúa inmerso en esa carrera la presidencia que se va a dilucidar a partir del próximo 23 de septiembre tras la Junta General de Accionistas que tendrá lugar en el Hotel Al Andalus parecía claro que había dos bandos por un lado el bloque entre López Catarán y Aro y por otro el de Farusa y Manuel Castaño pues bien según informa hoy el diario Marca un giro de última hora podría hacer que Viton Sport representara las acciones de Farusa en esa Junta de Accionistas no está claro del todo que puede hacerlo Manuel Ruiz de Lopera aunque Farusa ya acreditó hace días el paquete accionarial con el 19,9% que ostenta no hay que descartar aunque el mismo puede estar representado también en esa Junta de Accionistas por Viton Sport como decíamos tal y como avanzaba los compañeros del diario Marca está próxima la sentencia del juzgado de primera instancia número 10 de Sevilla en el que se dilucida si la resolución o no del contrato de compraventa suscrito en su día por Farusa y Viton Sport fue allá por 2010 esta sentencia puede conocerse también justo antes de esta Junta del próximo 23 de septiembre por eso pendientes estaremos no sabemos si ese 19,9% Chantal quedará representado por parte de Farusa o en este caso por parte de Viton Sport un litigio que continúa en los juzgados y que podría tener una resolución pronta esperemos que se resuelva lo antes posible muchas gracias Antonio y volvemos el lunes el lunes mucha suerte a nuestros equipos en esta tercera jornada el lunes lo contamos todos siempre gracias Antonio nosotros les dejamos ya con la información meteorológica para este fin de semana este fin de semana Sevilla se librará de las lluvias tanto para el sábado como para el domingo se esperan intervalos nubosos de nubes medias y altas en los cielos sevillanos las temperaturas mínimas permanecerán sin cambio y las máximas irán paulatinamente en descenso así las mínimas se quedarán en 16 y las máximas en 33 los vientos serán flojos variables tendiente durante las tardes a componente oeste flojo son las 8 y media tenemos que despedirnos porque se nos ha acabado el tiempo para este informativo pero como todos los días lo hacemos recomendándoles cultura esta vez lo vamos a hacer con música porque esta noche llega a Nocturama el ciclo de Nocturama con el concierto de Funam Violista es uno de los conciertos más esperados por los amantes de este tradicional festival tres mujeres cada una con un violín y una puesta en escena original y controvertida así es Funam Violistas este espectáculo comienza a las 10 menos cuarto de esta noche como saben en el patio del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo por esta parte es todo disfruten del fin de semana sean muy felices adiós